¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy día vamos a continuar justito donde nos quedamos en el video anterior. Vamos a lo que es eliminar un valor de manera de comando SQL, la primera parte, y la segunda parte con la manera gráfica que nos ayuda en el Management Studio. Por lo que, donde nos quedamos era que teníamos estos valores de aquí. Le he agregado una fila más y he estado probando algunas cositas por ahí, por lo que el identificador ha cambiado, ¿no? 6, 7, básicamente sigue continuando. 6, 7, 8, ¿sí? Si yo agrego otro dato más, 9, 10, 11, 12. Listo. Tenemos estos datos de acá. Ahora, yo quiero eliminar lo que es a José. Yo quiero eliminar esta fila que es José, que es justito el que está en el medio. Entonces, yo quiero eliminarlo solamente a él. ¿Y cómo haría para eliminar solamente a él? Súper sencillo, súper fácil. Yo tengo que buscar en José un identificador el cual sea único. Ya sé cuál es el que están pensando, pero yo necesito un identificador que sea único. Que ningún otro dato tenga ese valor. ¿Y cuál es? Exacto. Su columna ID almacena los valores que son únicos. En este caso, yo tengo este ID y esta fila que es de José. Por lo que su identificador único es 7. Por lo que yo le tengo que decir en mi script, en mi comando. Elimina el valor en esta tabla que tenga su identificador 7. Nada más. Porque, ¿qué pasa si su nombre fuera Sergio y este fuera Sergio? No solo que este se apellida Chávez y este Moscoso. Pues, si yo le pongo elimina quien tenga el nombre de Sergio. Me voy a eliminar este de acá, si es que fuera Sergio. Y este de aquí. Y yo no quiero eso. Yo quiero que solo me elimine este valor de acá. Por lo que le pondría identificador 7. Que es un valor único que no se va a repetir. Yo vendría aquí a donde ejecuto mis scripts. Y pondría delete. Pondría delete y el nombre de mi tabla. Empleado. Empleado. Y la condición que yo quiero. Porque si yo le pongo delete empleado, me va a eliminar todos los valores. Yo quiero poner delete empleado. Donde, este were, como les digo, lo vamos a ver más adelante. Donde su identificador sea igual a 7. Entonces, donde su identificador sea igual a 7. Que es un valor único. Sombreamos. Y ejecutamos F5. Me dice una fila afectada. Vengo acá, me sigue apareciendo. Tengo que volver a hacer la consulta. Pongo execute. Y listo. Me queda lo que es mi nombre. Y me queda el nombre de lo que es Sergio. Tengo el 6 y el 8. El 7 ya no existe. Perfecto. Ahora, ¿cómo yo haría para eliminar toda una tabla? Sencillo. Y de forma, como les digo, sencilla. Yo pondría lo que es delete. Delete. Y el nombre de mi tabla. En este caso es empleado. Delete empleado. Sombre de esto porque esto es lo único que quiero ejecutar. Y voy a eliminar las filas que tiene esta tabla. Pongo execute. Me dicen dos filas afectadas. Justito las dos que tengo. Selecciono para ver si tengo los datos. Y no tengo ni un dato. Súper sencillo, ¿no? Ahora, yo quiero eliminar un dato de aquí. Pongo... En edit. Ya listo. Lo que he hecho aquí es insertar un nuevo valor. Y vamos a eliminar este valor mediante la interfaz que nos da el Management Studio. ¿Por qué añadí un valor? Porque, bueno, me quedé sin valores ya que había eliminado todos. Entonces, ¿cómo yo elimino un valor de manera gráfica? Desde aquí... Bueno, alguno podría pensar que es aquí. Pero de aquí no. Porque esta es la ventana de mi resultado de este comando. ¿Cómo yo haría para eliminar de manera gráfica? Súper fácil, súper sencillo. Vendría a mi tabla y presionaría clic derecho. Y pondría en... No design. Pondría en edit. Quiero editar las primeras 200 filas. Justito tengo lo que es aquí mi valor. Y lo que haría es sombrear la primera fila. Pondría clic derecho. Y pondría en delete. Me dice, ¿estás seguro de eliminar esta fila? Sí. Y listo. Ahora vengo aquí. Ejecuto para ver si tengo algún valor. Y ya no está. Ya no lo tengo. Lo elimino. Y ya. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. No olviden darle me gusta. Me ayudarían bastante. Y nos vemos en el siguiente video. Que también ya vamos a empezar con lo que es importar y exportar. Bases de datos. Así que nada. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Nos vemos después. Adiós. 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 Adiós.